Félix presenta en el gimnasio de Ciudad Porcelana He que he perdido con Dayball ¿Por qué? ¿Cómo ganar con Mr. Browett? ¿Cómo? Toma 200 dólares con un Master Ball, gracias Y así va a la Ciudad Porcelana al gimnasia con el Ivy, Tepic, Bunny y Asio ¿Ciudad Porcelana? Tengo que esperar ¡Por fin! ¡Ciudad Porcelana! ¡Hola! ¿Te gusta mi carita? No te preocupes, ganarás su medalla favorita ¡Navi, te elijo a ti! ¡Fríguez, adelante! ¡Oh cielos! ¡Te elijo a ti! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¿Qué? ¿El Team Rocket se crea de nuevo? ¿Qué es lo que tal? ¡Bueno! ¡Oh, no! ¡Ahora he usado un Yamask! ¡Qué desastre! ¡Oh! ¡El Team Rocket te despega de nuevo! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena a conseguir la medalla de Ciudad Porcelana! ¡Esto es el fin!